Durante semanas, los negocios de la ciudad han estado haciendo acopio de viandas para servir a los miles de cofrades y visitantes que con motivo del acto de fe se iban a dar cita en la capital. Aunque las hermandades no llegaron a reunirse en el centro de la ciudad, los bares y restaurantes han tenido beneficios, sobre todo las primeras horas de la mañana. La verdad que bastante bien. Se notó que las hermandades tardaron en salir y la verdad que es que nosotros tuvimos muchísima gente. Muy bien hasta mediodía, vivimos bien. Después de mediodía, cuando ya se supo lo del tema de la magna, que se suspendía el acto y demás, pues ya se notó un bajón considerable. Ha habido gente, movimiento, sí que la verdad que ha estado bien, pero sí que aquí en la zona de aquí se ha notado que no ha habido las ventas que se esperaban o que habíamos previsto que íbamos a tener. Estuvimos mejor que otro fin de semana, evidentemente, pero no todo lo bueno o lo bien que podía haber ido si no hubiese llovido. Como a la mayoría de estos establecimientos les ha sobrado mercancía, tendrán que buscar alguna solución. Otras cosas las puedo mantener, otras cosas las intentaré devolver y el resto las tendré que comer. Con lo que nos hemos vendido, evidentemente, habrá productos perecederos que se tendrán que devolver y habrá otros productos que si no nos podemos quedar y sacarlo, pues no nos quedamos, evidentemente, eso no lo tenemos que dar. Quienes están menos contentos son los propios protagonistas del evento. Los costaleros y cofrades onubenses no tenían esta mañana otro tema de conversación que no fuera la magna. El sábado fue una jornada intensa, fue de mucha incertidumbre, porque nadie sabía nada. Yo como costalero estaba en la iglesia esperando y no sabíamos lo que teníamos que hacer, no sabíamos si salíamos, si no salíamos. Las redes sociales también eran un descontrol, veíamos por la tele o veíamos que nos avisaban. La humildad salió, el cautivo sale, el cautivo se da la vuelta, nosotros salimos, después llueve, nos llueve, vamos, una locura. El sábado, la verdad, que para mí fue un desastre, porque cuando se volvían hermandades, había hermandades que salían, cosa que yo no entiendo. Yo estaba en la concepción esperando a ver si salíamos o no. Yo sabía que ya se había suspendido, pero como oficialmente nadie decía nada, allí estuve hasta las siete que me fui para casa, aburrido. Después de dos días, todo el mundo recuerda el sábado con tristeza por los momentos de incertidumbre que se vivieron en el interior de las iglesias.